5, 4, 3, 2, 1, vamos, venga, izquierda a fondo, 150, derecha 5 por fuera, frenando para la derecha 4, frenando para la derecha 4, para la izquierda 4 corta, abril, fin, rail, para la izquierda 5 larga, seguido de derecha 4 más corta, 4 más corta, para la izquierda derecha 5 cortas, seguido de izquierda a fondo, izquierda a fondo, para la derecha tome corta, 100, después de seriales, derecha a izquierda, 4 más corta, abril, 4 más corta, abril, 100 vistos, izquierda 4 más corta, 30, va a den por derecha tome, va a den por derecha tome, 100, izquierda 5 corta, abril hasta rail, para izquierda 5, con derecha 4 más, para la derecha izquierda 4 más más, 70, para la derecha 2 patina, 60, muy bien, vamos, izquierda 4 más por dentro, baches, se abre larga, se abre larga 50, para la derecha 4, 4 más corta, 50, para la izquierda 4 más corta, emito abril, emito abril, 70, izquierda 4 corta por dentro, 4 corta por dentro, para la derecha 4 más corta, para la izquierda 4 más más corta, 40, para la derecha 2 más, 2 más, 50, en señal izquierda 4 más más corta, más más corta, 80, para la izquierda 4 por dentro, aguantar para la derecha 3 más, 3 más, con izquierda más más, 60, para cruz, izquierda 1, 70 vistos, abril para la derecha 4 corta, para ojo izquierda 3 menos, ojo izquierda 3 menos, para derecha 3 más más corta, abre fondo larga, seguido a la derecha por fuera, tarde a 1 más, sucia, tarde a 1 más sucia, venga vamos, para la izquierda más más corta, 60, para la izquierda 3 más, seguido a la derecha 3 patina, 3 patina, para la izquierda 4 acaba en ras, patina sucia, para la derecha tope, seguido a la izquierda 5, a 5 corta, señal derecha 4 más corta, 4 más corta, 60, abril para la derecha, tarde a 4, 50, tarde a 4, 50, ojo frenando para la izquierda 3 menos, patina, seguido a la izquierda, seguido a la izquierda, seguido a la izquierda 2, a 3 más corta, para la derecha 3 más más corta, para la izquierda, a 4 más más, para la izquierda, a 4 más más, 60, vistos, derecha 4 más corta, 60 vistos, derecha 4 más corta, abrir para la derecha 4, cemina en ras, seguido de izquierda 4 más corta, para la derecha 4 larga, para la izquierda 5, para la izquierda 5, menos, para la derecha 3, para izquierda 5 corta, 60, para izquierda 4 más, ojo, frenando para izquierda 4 por dentro, frenando para izquierda 4 por dentro, para derecha 4, para izquierda 4, frenando para derecha 3 corta abrir, 3 corta abrir, a derecha 2 menos menos deñir, 2 menos, menos deñir 40 izquierda tarde a 2 tarde a 2 40 vistos derecha 4 para izquierda 3 más por dentro para derecha 3 más corta para izquierda 4 y en casa 3 y ojo a 2 50 derecha 3 ceñir 3 ceñir seguido de izquierda 4 por dentro seguido de izquierda 4 más para derecha 5 para el señal izquierda 4 larga por dentro frenar para derecha 2 patina 2 patina para izquierda 3 patina 3 patina seguido de derecha fondo corta seguido de derecha izquierda top en 2 derecha izquierda top en 2 50 frenando derecha para derecha 3 larga con izquierda tope corta 50 frenando para derecha 3 corta 3 corta a 3 corta con izquierda 4 corta 40 para izquierda 2 redonda 2 redonda mucho atento a partir de ahora hay fines para derecha tope 30 con izquierda 4 más corta 4 más corta seguido de derecha 4 más corta para izquierda 4 larga para derecha tope corta con izquierda tope corta bien vistos con derecha e izquierda abrir en frenar en señal frenar en señal para derecha 4 con izquierda 4 larga 4 larga para derecha 4 más corta y abrir para derecha 4 más corta para izquierda 4 por dentro para derecha 3 más corta para izquierda 4 larga para derecha 4 corta 80 vistos izquierda 4 por dentro para derecha tarde a 4 larga tarde a 4 larga con izquierda 4 menos asar para derecha tarde a 4 tarde a 4 para izquierda 4 más corta para derecha tarde a 4 más corta para izquierda 4 más más larga para derecha 4 más corta para izquierda 4 larga asar para derecha 4 más corta abrir fondo 4 más corta abrir fondo para derecha e izquierda meta derecha e izquierda meta vale bien y por no 8 2 por vamos